Hace unos días por medio de Twitter, Kral Rindo nos informó que vamos a tener un nuevo parche este 14 de marzo, o sea mañana. Gracias a la página de Trello Apex Tracker podemos saber en qué están trabajando, qué se puede venir para el parche del día de mañana y qué es lo que ya están investigando para un próximo parche o una próxima actualización. Las cosas con etiqueta verde vienen para un próximo parche, es decir, ya están listas y las de etiqueta amarilla siguen en investigación. Por alguna extraña razón, algunas de estas cosas tienen dos sellos, el amarillo y el verde, pero bueno, ya tendrán sus motivos del por qué le ponen estos dos sellos algunas cosas. Lo primero en esta lista es una corrección a la ralentización mientras portas una reliquia en las tirolesas. Este es un error que ya lleva muchísimo tiempo y para los que no lo sepan, al tomar una tirolina mientras llevas tu reliquia en la mano, hace que llegues a la velocidad máxima en un tiempo más prolongado. Como ya se los dije, esto ya estuvo en investigación y al parecer tendría que solucionarse en el próximo parche, o sea, el de mañana. Lo siguiente en la lista es que van a solucionar el problema de que la Ultimate de Loba no bloquea o atranca las puertas. Esto de hecho ya se había descubierto desde que empezó la temporada 12, muchos ya creíamos que era un pequeño nerfeo a Loba, pero al parecer no, la Ultimate de Loba sí tiene que ser un obstáculo por lo menos para mantener las puertas cerradas. Lo siguiente en la lista es algo que se supone ya habían corregido desde el último parche. Se trata de un error que elimina el portal de Great si es que lo pone cerca del Harvester que está en World's Edge. Lo único que se me ocurre del por qué no han solucionado esto es porque World's Edge actualmente no está en rotación. También van a solucionar errores relacionados con la recarga de los efectos visuales para la rampage ya que tiene inconsistencias en la interfaz de usuario. Fuera de esto también hay otro tema muy importante que debemos de tocar. Por si no lo sabías, el primero de abril, que es el día de los inocentes, Respawn por lo general, mete algunas troleadas a Apex Legends. Por ejemplo, en los años pasados han hecho que la Mozambique se vuelva el arma más fuerte de todo Apex Legends, también que lluevan bolas con loot aleatorio. Son realmente cosas muy random y la verdad es que se espera que hagan lo mismo para este primero de abril, solo que todavía no se encuentren los archivos que es lo que van a hacer. Lo más probable es que eso lo metan en la próxima actualización, o sea, la de mañana, o incluso que lo metan hasta el próximo evento que como ya se los he dicho, se viene más o menos a finales de marzo o a inicios de abril. Como ya lo dije, la comunidad inglesa está especulando que en teoría tendría que llegar este evento antes de abril y junto con este nuevo evento también van a meterlo del día de los inocentes. Si lo llegan a meter el día de mañana, bueno, pues obviamente se va a filtrar todo lo que se viene tanto para el Warriors Collection Event y para el día de los inocentes, entonces ya se los estaré trayendo. El día que lo lleguen a meter, igual se los estaré trayendo, así que atentos a los spoilers, por favor. Familia, de momento es toda la información que tengo para ustedes, yo sé que hay mucha información que se está investigando, sin embargo, no sirve de nada que les haga saber que se está investigando, si de todos modos todavía no va a llegar. Muchas gracias por ver, ya saben cómo apoyar al canal, manita arriba, compartir, suscribirse y activar campanita de notificaciones. Yo sin más me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.